Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Cosmo Cápsula, revista colombiana de ciencia ficción. Cosmo Cápsula es una revista digital de acceso gratuito que se enfoca en la difusión y publicación de cuentos y artículos sobre la ciencia ficción escrita en español. Visite nuestra página web CosmoCápsula.com Este episodio se titula Cosmo Cápsula número 11. Haremos una exploración general de los contenidos de este número, entre los que encontramos principalmente cuentos de ciencia ficción de autores latinoamericanos. Veámoslos a continuación. Como puerta de acceso a este número tenemos el arte de portada de la ilustradora mexicana Le Yad. Un paisaje estelar lleno de cuerpos celestes sobre el que resalta la figura de la constelación de la Osa Mayor. Le Yad es parte del equipo Cosmo Cápsula y ha realizado la mayor parte de ilustraciones de portada para la revista. Puede conocer su trabajo en su blog personal simplemente-yad.blogspot.com. En la editorial tenemos el texto Dualidad del escritor y miembro del equipo editorial de Cosmo Cápsula, Pablo Concha. En él se explora la pregunta ¿Qué hace buena la ciencia ficción? No solo desde la perspectiva de un editor de revista, sino también de un fan y consumidor de películas, cómics y literatura del género. El cuento que abre este número se titula Náufragos de la Tierra del escritor argentino Hugo Armando Ramos. Se ambienta en la ciudad de la Nueva Buenos Aires y cuenta la experiencia de cuatro amigos en su recorrido por la ciudad y su búsqueda de medios de entretenimiento. El segundo cuento se titula El Turbocronión y los carteles de siempre por el escritor argentino Néstor Darío Figueiras. Una historia que mezcla los reality shows, los problemas sociales y el viaje en el tiempo con todas las paradojas que ello implica. El tercer cuento se llama María 2 del escritor Fernando Cañas Mora. Juan se desenvuelve en un viaje espacial con una particular compañía cuyo nombre le da título al relato. A continuación tenemos Poemas Anticipados, del escritor colombiano y miembro del equipo editorial de Cosmo Cápsula, Dixon Acosta. Dos poemas de ciencia ficción, uno de ellos titulado Estatuas y el otro titulado Sueños Futuros. Por último tenemos Multiverso, de Camilo Defex Lacerna. Varias perspectivas y varias dimensiones se concentran sobre una misma historia. Esto es todo por este episodio. Recuerde acceder a CosmoCápsula.com para leer la revista en línea o descargar sus números en formato PDF o EPUB. Hasta pronto. CosmoCápsula, revista colombiana de ciencia ficción. Leyar en el diseño de portadas e ilustración. Pablo Concha, Dixon Acosta y David Pérez, quien les habla, en el comité editorial. La música de introducción y de fondo es la canción Cosmos de la banda argentina Entripado. Puede conocer más de su trabajo y descargar de manera gratuita sus canciones bajo licencia Creative Commons a través de la página Jamendo.com. Recuerde visitar nuestra página web CosmoCápsula.com, así como nuestros perfiles en las redes sociales Twitter y Facebook para seguir nuestras nuevas publicaciones y noticias. Hasta una próxima ocasión. Silencio colaboradores. S� Facebook.com, así como nuestros consulting recerchef sales Happy McCurtado. Justo al borde de los ojos Ronda de fuego Abracando la semana Sigo las voces Sorry Sigo las voces blue Sigo las voces Capiando en el Cosmo